Hola muy buen día programadores y futuros programadores, hoy vamos a ver los lenguajes de programación más demandados de este 2021, tanto si eres un programador novato o eres uno con experiencia, creo que es importante saber cuál es la tendencia en el mercado, así si quieres aprender un nuevo lenguaje de programación podrás hacerlo de manera adecuada y si eres nuevo en esto sabrás cuál puede tener mejor trabajo. Soy Marco Pérez, ingeniero de software, esto es PNFOTS Technology, ¡comencemos! Si estás buscando escribir tu primera línea de código, seguro te estás preguntando cuáles son los lenguajes de programación más utilizados o cuántos de lenguajes de programación existen. También, no importa si eres un desarrollador novato o si tienes años de experiencia, saber cuáles son los lenguajes de programación más demandados del mercado es clave para darle un impulso a tu carrera profesional. En el 2020, la demanda de desarrolladores y profesionales digitales aumentó de manera exponencial, creando así nuevas oportunidades para todo aquel que quiera trabajar de manera digital. Pero, ¿cómo saber qué lenguaje de programación deberías aprender o perfeccionar? Bueno, pues GitHub nos hizo esa tarea con algo llamado Octoverse. En ese reporte que genera GitHub, podemos saber cuáles son los lenguajes y frameworks más utilizados y que sin duda te van a ayudar a mejorar tu carrera profesional. Entonces, sin más preámbulo, descubre cuáles son los lenguajes de programación más demandados del 2021. Prepárate una taza de café y veamos este video. En el lugar número 10, tenemos a Ruby. Este lenguaje de programación se creó en 1995 por Yukihiro Matsumoto. Ruby es multiplataforma y multipropósito y se encuentra implementado en el lenguaje de programación C. Este, al igual que Pycto, se encuentra enfocado en la productividad del desarrollo y su intención es aprender a programar. Esta puede ser una muy buena opción debido a su sencillez y algunos proyectos como Twitter y GitHub lo han estado utilizando. En el noveno lugar tenemos Marshall. Más que ser un lenguaje de programación, este lenguaje de scripting es básicamente un intérprete del lenguaje de comandos que permite la discusión directamente al sistema operativo. Se utiliza normalmente para automatizar procesos comunes como instalar o desinstalar programas de forma remota. En el octavo lugar tenemos al viejo y conocido C. Compiladores como Python y PHP están escritos en C. Esto nos habla de la gran relevancia que ha tenido para nuestra época, pues de este han salido diversos tipos de lenguaje de programación. El lenguaje es un lenguaje de procedimientos y de propósitos en general. Es uno de los primeros lenguajes de programación y ha servido de inspiración para otros lenguajes como C++ entre otro. Sin embargo, el código escrito en C no es portable, ocasionando que todos los programas para algún sistema operativo pueden ser ejecutados solo en esa máquina. Esto es una desventaja frente a otras tecnologías de esta lista de lenguaje de programación y por tal motivo lo vemos en octavo sitio. Ahora nos vamos al número 7 que es otro conocido que es C++ o C++. Este lenguaje de programación multiparadigma vio la luz en la década de los 70 y como te imaginarás está fuertemente influenciado y basado en C con la finalidad de agregarle funcionalidades de orientación a objetos. Al igual que su predecesor, este lenguaje de programación compila directamente a instrucciones de máquinas y ofrece acceso completo a hardware, pero de una manera más compleja. Se utiliza ampliamente en base de datos, navegadores web, compiladores y videojuegos. Este lenguaje de programación ha ido evolucionando y tiene muchísimas ventajas sobre el hardware. Este comenzó a perder popularidad contra Java en la década de los 2000 debido a que es uno de los lenguajes más difíciles de aprender y por eso lo vemos ahorita en el séptimo lugar. Vámonos al sexto lugar PHP. Este gran lenguaje de programación multipropósito fue creado en la década de los 90, pensado inicialmente como una interfaz de entrada común por el groenlandés Rasmus Lerdov, el cual lo utilizaba para mantener su propio sitio web y el nombre de este lenguaje, Personal Homepage PHP. Y desde entonces PHP fue evolucionando hasta convertirse en el lenguaje de programación que es hoy en día, utilizando principalmente para desarrollar aplicaciones en el lado del servidor, garantizando páginas estables y con un buen rendimiento. Hoy vemos que PHP es el sexto lugar de ese ranking del lenguaje de programación, ya que su popularidad ha sido disminuyendo desde la llegada de JavaScript en la misma década. Sin embargo, a este lenguaje de programación debemos agradecerle mucho, ya que hoy en día tenemos páginas como WordPress, Facebook, Gmail, Wikipedia que fueron creados por ese lenguaje de programación. Vamos por el quinto lugar. El quinto lugar es mi favorito, ya que soy desarrollador.net, entonces aquí encontramos a C Sharp, creado en 1999 por Anders Helberg. Cuando elaboraba en Microsoft, este lenguaje de programación posee características como C, pero orientado a objetos. C Sharp fue muy criticado, ya que era muy similar a Java, aunque con el tiempo tomaron caminos distintos. En la actualidad es el quinto lenguaje de programación multiplataforma más utilizado. Este lenguaje de programación es muy utilizado en las industrias de gaming, la robótica, la impresión 3D, los controladores y las aplicaciones de escritorio, no solo en Windows, sino también en iOS, Android, gracias a Xamarin, que ahorita está creando grandes, grandes avances con su netcore y ahora es multiplataforma también. Por eso lo encontramos en el quinto lugar. Vamos al cuarto lugar. En el cuarto lugar tenemos a TypeScript. El crecimiento de TypeScript fue exponencial en el año 2020, ya que los estudios de Stack Overflow de inicios de este año mostraron que este lenguaje relativamente nuevo estaría situado en los últimos lugares de popularidad, pero al final del año se encontró de los primeros cinco lenguajes de programación más utilizados en el mundo. La razón de su aceptación es que es fácil para los desarrolladores escribir y mantener códigos. Empresas como Google, Slack, Medium y Accenture utilizan este lenguaje de programación. Este lenguaje compila en JavaScript nativo y se convierte en código de TypeScript, pasando por los mismos procesos de JS sin que el navegador se entere de que esto sucedió. Entonces ofrece una descripción completa de cada componente del código y se puede utilizar para desarrollar grandes aplicaciones con una sintaxis escrita y menos errores. Esta tecnología fue creada por Microsoft en el 2012 y tiene muchas funcionalidades o mecanismos de la programación orientada a objetos, haciendo que cualquier aplicación o sitio construido con este lenguaje de programación sea más escalable. Es por eso que lo vemos ahora en el cuarto lugar y también por muchos desarrolladores que programan orientada a objetos lo prefieren. En el tercer lugar tenemos a Java. Java es uno de los lenguajes de programación más disruptivos de la historia, ya que en los 90 muchas empresas desarrollaban sus herramientas principalmente en C++, el cual era complicado y dependiente de la plataforma en la que se desarrollaba. Jens Gosling y su equipo crearon una tecnología que promotía ser más fácil de aprender, por eso es uno de los lenguajes de programación más utilizados en la actualidad. Este es un lenguaje de programación orientado a objetos e independiente de su plataforma, por lo que el código que ha sido escrito en una máquina también correrá de nota, incluso con sistemas operativos distintos gracias a la virtual machine de Java. Es por esto que está presente en los tres primeros lugares de los lenguajes de programación más utilizados del 2021. Ha estado allá arriba desde casi siempre. Solamente está debajo del 1 y el 2, que ya lo veremos. De hecho, grandes empresas como Adobe, Amazon, Picard están utilizando este lenguaje de programación y ofrecen excelentes oportunidades profesionales a los desarrolladores de Java. Este lenguaje fue creado por Zoom Microsystems y ahora le pertenece a Oracle, una muy buena empresa. Seguimos con el número 2, Python. ¿Y cómo no va a estar en el número 2? Si no es que por muy poco se lo llevó el número 1. Creado por Guido Van Rossum en la década de los 90, este gran lenguaje multiplataforma, ha ganado mucha relevancia en industrias populares como Inteligencia Artificial y Machine Learning, entre otras más. Parte de la filosofía de Python es tener una curva de aprendizaje muy corta y una buena experiencia para el desarrollador, incluso tan fácil para que los niños puedan escribir código en este lenguaje de programación. En el 2008, tuvo un gran crecimiento cuando se introdujeron grandes cambios y nuevas funcionalidades en su versión Python 3. De hecho, la popularidad de Python ha aumentado de 30.17% en el 2021 en comparación con el 2020. Por eso, seguiremos viendo grandes avances y proyectos llevados a la realidad gracias a este lenguaje de programación en el 2021. Y con la tendencia de Inteligencia Artificial y Machine Learning, crecerá todavía muchísimo más. Y vamos con el ganador del lenguaje de programación más utilizado desde 2021. Y no podía ser nada más y nada menos que Java Script. Si ya estás dentro del mundo de la programación web, seguro sabrás que este es uno de los lenguajes de programación más poderosos y flexibles que ahora existen en la actualidad. Java Script fue creado hace 25 años durante la guerra de los navegadores web por empleados de la empresa Netscape. Java Script se ha clasificado entre los 10 lenguajes de programación más utilizados en todo el mundo y uno de los más populares durante estos 20 años. Durante varios años de forma constante. Este lenguaje de programación orienta a objetos basado en prototipos y multiparadigma es interpretado. Es decir, no requiere de compilación ya que está pensado para correr el lado del navegador y cabe mencionar que Java Script está soportado por una inmensa comunidad. Java Script es el lenguaje de programación web más utilizado en todo el mundo, ya que prácticamente todos los sitios web, incluso si fueron construidos con otro lenguaje, tienen algo de Java Script en ellos. Por eso su gran relevancia cuando hablamos del frontend. Además, empresas de gran talla han dirigido esfuerzos creando sus propios frameworks basados en Java Script. Entre ellos los más famosos son ReactJS de Facebook, AngularJS de Google o NodeJS, además de VueJS. Todos estos están basados en Java Script, lo cual es muy importante y le da todavía mayor popularidad a Java Script. En un comienzo, los desarrolladores criticaron negativamente a este lenguaje de programación por la falta de funcionalidad y su pobre diseño, llamándolo el lenguaje de juguete. Pero con el tiempo, Java Script se ha transformado en una tecnología de alto nivel, con una cantidad importante de modernizaciones hasta su última versión. Espero les haya gustado cuáles son los lenguajes de programación más demandados en el 2021. Saber cuál es el mejor lenguaje de programación va a depender de las necesidades del proyecto, pero lo cierto es que sea cual sea tu especialidad, lo mejor que puedes hacer es fortalecerla. De esta manera estarás a un paso más cerca de encontrar tu trabajo soñado como desarrollador en la industria de las tecnologías. Soy Marco Pérez, ingeniero de software. Esto es PNFOTS Technology. Hasta pronto. ¡Gracias! Música ¡Gracias!